Introducción a la hidroponía El término hidroponía se deriva de las palabras griegas hidro y ponos, que significan agua y trabajo respectivamente. La hidroponía es una técnica de cultivo que utiliza sales minerales disueltas en agua y así se crea una solución nutritiva perfectamente balanceada para el crecimiento de las plantas. La humanidad ha experimentado con este tipo de técnicas desde tiempos antiguos. Algunos ejemplos son los jardines colgantes de Babilonia y las chinampas de los mexicas. La hidroponía en la modernidad tuvo sus orígenes a mediados del siglo pasado, y en la actualidad esta técnica es ampliamente utilizada en producciones comerciales a gran escala y en cultivos pequeños en el hogar. El cultivo hidropónico ofrece muchas ventajas. La mayoría de los sistemas hidropónicos contienen la solución nutritiva, la reciclan y protegen de la evaporación. Esto hace que la hidroponía sea un método de conservación del agua muy útil, especialmente en zonas muy áridas, y como resultado es una técnica amigable con el ecosistema. Se puede cultivar sin tierra. Un control más completo del ambiente es por lo general un atributo del sistema hidropónico, y en invernaderos se puede manipular la luz, temperatura, humedad y composición del aire. Las enfermedades de las plantas en el suelo se pueden eliminar en sistemas cerrados. Todos los nutrientes proporcionados están disponibles para las plantas, y como resultado se obtiene mayor calidad y producción, a la vez que se reduce el tiempo de cosecha y se pueden producir cosechas fuera de temporada. El horticultor aficionado puede adaptar un sistema hidropónico en su casa, patio, jardines e incluso en edificios. En este curso vamos a ver seis temas principales. Vamos a iniciar con la germinación. Luego veremos los tipos de sustratos. Enseguida hablaremos sobre las soluciones nutritivas, para continuar con el control de pH y conductividad eléctrica. Seguiremos con los tipos de sistemas hidropónicos, para terminar con las plagas comunes y las formas de combatirlas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.